Una vez más, Stephanie Salas en Bulldog Café, presentando la nueva versión de su exitoso tema, Ave María, y su nueva producción discográfica, Soy lo que soy. El sábado 7 de septiembre, 10 de la noche, no te lo pierdas, Stephanie Salas en concierto en Bulldog Café, Rubéns número 6, Colonia San Juan Mixoac, esquina Avenida Revolución.